Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que utilicé para prepararme el examen de tipografía que sabéis que lo he estado preparando, lo habéis visto aquí en el canal y además pues ya estoy, ya acabé y os voy a enseñar hoy cómo me organizé en el bullet journal la semana de estudio y cómo monté y organizé la biblia. Así que, vamos a empezar. Para organizarme utilicé el bullet journal, que sabéis que es una moleskin de esas un poco más grandotas, que tengo dos diferentes pero esta es la que uso para la universidad. Entonces me puse aquí con un post-it, hice una pestañita para saber dónde estaba la planificación del examen y ahora os voy a enseñar un poco cómo ha quedado esto. Pues tenía el post-it este donde estaba el mes a vista, donde fui tachando los días en esta tool list tengo las últimas entregas, que me queda una pendiente para el lunes Luego aquí me puse este post-it, que era como de horario, que no lo usé mucho aparte de para marcarme las clases y luego encima me le pegué este, que es el que sí que utilicé, que es para saber cuándo abría en la biblioteca y saber qué horas pues podía ir y qué horas pues estaba cerrada. Luego en esta otra página de aquí, pues como visteis hice aquí un poco la organización de lo que tenía que ir haciendo durante la semana, cuando me fui preparando los apuntes organizar la biblia y demás. También me apunté aquí una cosa de una práctica que tenía que acabar y luego aquí tenía como también una to-do de las cosas que tenía que preparar de cara al examen como imprimir las prácticas, hacer algún esquema, montar la biblia, etc. Por último esto fue algo que añadí en la biblioteca cuando estaba haciendo los esquemas que eran los diferentes apartados que tenía que resumir, pues los subapartados y iba poniéndolo en ti cada vez que resumía un apartado, que por eso es este trocito de aquí. Ya está, después no hay nada porque esto es lo que utilicé para organizarme. Y llegamos a mi querida amiga la biblia. Sabéis que cada semestre de cara a exámenes me monto un dossier de estos, que es un dossier de páginas que son de estos dossiers de transparentes. Este creo que tiene 60 hojas, pero como veis no lo llené todo. Suelo meter aquí todos los resúmenes de las diferentes asignaturas de las cuales voy a tener examen. En este semestre solo he tenido una asignatura que ha sido tipografía, en la cual he tenido que hacer examen. Como veis aquí en la hoja de pruebas de la universidad te dice la fecha, el sitio donde tienes que ir a hacer el examen, la aula y demás. Y aquí está el resto de asignaturas que he cursado este semestre pero que no tenían examen presencial. Entonces, siempre en la primera hoja de la biblia tengo puesta esta hoja que siempre me la imprimo pues para saber bien a qué hora tengo que ir, a la clase, a la facultad, a la que me toca ir a hacer el examen. Y siempre me apunto aquí las cosas que no me puedo dejar. Esta vez solo tenía apuntado el DNI, la guía esta y el estuche. Y aquí ya comienzan los esquemas. Como os comenté, al final me decidí a hacerme los esquemas al completo de todos los materiales que nos entraron en la prueba porque no eran muchos y al haberlos hecho pues así es una manera que a mí me funciona para repasar. Que yo al hecho de ir escribiéndolo, pues ya se me queda. Tenía unas 60, 70 páginas para resumir y se quedaron en 15 más o menos. Entonces voy a hacer un poco de flip through, ¿vale? Voy a ir pasando. Si veis que tengo aquí algunas etiquetas estas de número para marcar la página es porque tenía marcados los temas que más quería que podían caer en el examen por otras preguntas de años anteriores y demás. Como veréis, son resúmenes bastante completitos porque esto es lo único que utilicé para estudiar. No utilizo los materiales que nos dan en la universidad, sino que hago un trabajo previo de leer, comprender e ir estructurando y organizando la información que creo que es la más importante para tenerla aquí. Por eso veréis que me hago algunas partes que son un poco más densas, otras que son más esquematizadas como esta parte de aquí. Me hago diagramas, ejemplos de las cosas, como en este caso de aquí. Entonces, en cuanto al material que utilicé, utilizo siempre el boli negro para hacer el texto general. Como veis, pues casi todo está en boli negro. Luego utilicé en esta primera parte el rosa fosforito para superar los títulos y luego un bolígrafo rosa para ir marcando las partes más importantes dentro del texto general. Luego también me hago muchísimos ejemplos, como podéis ver aquí, pues hay un ejemplo de las líneas de referencia de las tipografías, aquí diferentes ejemplos del contraste y bueno, aquí sigo pues haciendo listas, esquemas y demás. Esto fue lo que hice todo el primer día, que resumí la primera parte. Luego aquí empecé a utilizar este fosforito que es el midliner de Zebra, que tenéis un vídeo review de los diferentes que me compré, que me han encantado, la verdad, y es el que utilicé sustituyendo al rosa. El rosa lo dejé solo para superar los títulos de cada sección. Entonces a partir de este momento veréis que casi todo es azul y el rosa lo utilizo solo pues para las partes interiores en algunos casos, como por ejemplo, pues aquí tenemos otra vez listas, listas, ejemplos. Los ejemplos los hice en lápiz y los iba metiendo en esta especie de Cloudators, que me da bien pues para tenerlos localizados como ejemplos. Ves aquí también tengo más ejemplos y bueno, y fui haciendo los esquemas así. También diferentes como un poco así de mapa mental, esquema. Más ejemplos. Me hago siempre que todo, todo me quede muy claro porque de aquí es de donde voy a estudiar, entonces tiene que estar todo muy claro. Ejemplos de retícula y demás. Esta fue la primera vez que utilizaba este tipo de hojas para hacerme esquemas y lo que hice fue aprovechar este margen de aquí de la izquierda para poner el título de la sección y aquí a la derecha pues ya lo que iba resumiendo. Por eso veréis que aquí a lo largo de los márgenes hay titulitos. Luego otra cosa que me hago es imprimirme las prácticas, las diferentes prácticas que he hecho. Esto me lo imprimí solo a la impresora, pero al final no acabé haciendo apuntes aquí, sino que más que nada era para refrescar un poco la memoria, tener presente lo que hice y demás de las diferentes prácticas. Luego aquí hice algunas respuestas de preguntas anteriores de otros exámenes para practicar. Y ya está. Eso es todo lo que tenía incluido en la guía de estudio para el examen de tipografía. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!